Música Hoy se realizó una reunión con el motivo de tratar el tema de la muerte materna en Jutiapa para poder minimizar esta situación, lo que comúnmente sucede en las aldeas de los municipios. Música Hemos sido convocados todas las personas que integramos el comité de análisis de la muerte materna en Jutiapa. El objetivo es fortalecer a este comité en la toma de decisiones para la reducción de la muerte materna y lamentablemente el día de hoy vamos a estar analizando dos casos de muerte materna. En cada análisis se trata con mucha conciencia de sacar todos los elementos que incidieron para que el caso fuera fatal. Entonces corregir todas las situaciones que se puedan corregir y fortalecer, como le digo, acciones que van en la reducción o que nos van a ayudar a la reducción de la muerte. ¿Cuál sería una de las causas por las cuales suceden las muertes maternas? Bueno, fíjese que casi siempre las causas de muerte son hemorragia después del parto o son por causa de presión alta, hipertensión, ¿verdad? que es inducida por el embarazo. Entonces estos dos casos, la verdad le digo, desconozco hasta el momento qué pasó, pero por esa razón estamos hoy acá para analizarlas y, como le decía, tocar todos esos puntos que fueron cruciales y que son los que tenemos que estar corrigiendo si hay cosas que corregir. Muchas veces cuando le hablo de corregir situaciones, eso va a veces hasta la familia, al hogar, ¿verdad? Porque la familia tiene también que ver en todo esto de la reducción de la muerte materna. Así como también, ¿verdad?, nuestros servicios de salud, nuestro personal, tiene que estar siempre actualizado, ¿verdad?, para dar una buena prestación y atención a los pacientes. ¿Quiénes van a participar en esta reunión? En esta reunión participa representante del nivel central del programa de salud reproductiva, también está presente acá el hospital nacional, está presente la dirección de salud y personal de los centros de atención permanente de los diferentes municipios de acá de Jutiapa. ¡Gracias!